Bueno, yo diría que es inteligente del PRM no hacerlo o no intentarlo y es estúpido del PLD y la fuerza del pueblo mantenerse dividido por conveniencia del PLD, del PRM, perdón. Mira, yo dije en aquella ocasión, cuando se reunieron en el funeral en ocasión del fallecimiento de la madre de este ministro Clementás, que los temas políticos no son fortuitos. No es verdad que un presidente de la república y un expresidente de la república se van a encontrar de manera casual en una funeraria. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No podemos encontrar yo y un amigo mío, doctor Mayor, de manera casual. Pero un presidente y un expresidente no se van a encontrar en ninguna parte de manera casual. Porque un presidente de la república y un expresidente no llegan a ningún sitio sin que haya primero una inteligencia. Entonces, ese fue un encuentro político. Arreglado. El inicio de algo que quieren los dos. Yo digo, Luis Abinader, si quiere reelegir, sabe, inició su periodo de gobierno atacando al PLD y le metió a preso a muchísima gente. Porque la fuerza del pueblo en ese momento, en esa coyuntura, no era una amenaza política. Pero como Leónel Fernández ha crecido de una manera inusual e inesperada, entonces la coyuntura actual ya no es la misma. Ya él sabe que es un contrincante político, es Leónel Fernández. Y que el aliado natural de la fuerza del pueblo, si se posiciona en primer lugar, es el PLD. Entonces, mientras más ataque el PRM al PLD, y especialmente a Danilo Medina, más lo acerca a la fuerza del pueblo por el asunto de supervivencia. Es por eso que todo el mundo piensa, es por eso que todo el mundo piensa, que ahora el tema de la corrupción se está tratando con flexibilidad. Se está tratando con flexibilidad. Incluso ya nuevamente están queriendo... ¿Pero desde el gobierno o del ministerio público? Se está tratando con flexibilidad. Se está tratando con flexibilidad. ¿Quién es el ministerio público? Independiente. Depende del gobierno. Es independiente, independiente. Se está tratando con flexibilidad. Incluso ya están creando nuevamente un ambiente, un manejo público en el que hay un enfrentamiento entre doña Miriam con Camacho y Jenny Berenice, para que esa debilidad que se está manifestando en la parte judicial no se le pegue al gobierno. Pero lo cierto es que despreocúpense, que ustedes no van a ver, ustedes no van a ver que en este año, ni en este año ni nunca, va a caer el personaje. Porque, para yo apoyarte, porque déjame decir una cosa, también fue porque son amigos, que ayer Hipólito visitó a Danilo y mandaron una nota de prensa y la foto a todo el mundo, para que todo el mundo lo sepa. ¿Pero qué decía la foto? No, 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 no importa lo que diga. ¿Un saludo de nuevo? Sí, sí, claro. Pero ese es el mensaje subliminal. El mensaje político. Todo el mundo sabe aquí. Tú sabes más de política que yo. Entonces, todo el mundo sabe que lo que se quería era que se viese eso. ¿Quiénes son Danilo Medina e Hipólito Mejía? ¿Los ex enemigos de Leónel Fernández? ¿Danilo Medina prefirió perder el poder que permitir que Leónel Fernández pasara y fuera el presidente, el candidato natural? Hizo todo lo posible. Gastó más dinero, oigan bien, gastó más dinero en impedir que Leónel Fernández fuera candidato al PLD que lo que gastó Leónel Fernández en el 2020 para que él fuera presidente. Mira dónde llega la soberbia y el encono de ir y no sé por qué Hipólito también hace cualquier cosa para evitar que Leónel Fernández sea el candidato. Entonces, evidentemente que eso es un mensaje que se está mandando porque hay un proceso de negociación o por lo menos porque hay el intento de crear un ambiente de incertidumbre en el imaginario colectivo, especialmente, tal y como dijo Robinson, en una posible negociación entre el PLD y la fuerza del pueblo. Para mí, Hipólito Omejé y Danilo Omejé lo están intentando. Y yo vuelvo y reitero, y le vuelvo y le doy el consejo a Abel Martínez, no pila su tiempo, le están poniendo a gastar tiempo y energía y lo están vendiendo. Hace un tiempo que ya lo dije y vuelvo y se lo reitero al señor Abel Martínez. Lo que se está viendo de dirigentes como, como por ejemplo Abel Martínez, a, 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 eh, Valentín, que se fue para el PRM. Se fue para el PRM y se llevó muchísima gente para debilitar en Santiago. Justicia social se llama. Para debilitar en Santiago. Eso nada más debilitar en Santiago, Abel, el PLD. Porque el plan es, el plan es, reitero, te apoyo para que tú te reelijas. ¿Devil cómo? Bueno, debilitando el PLD. Y dentro de lo posible, mandándote a importantes dirigentes que se vayan por el PRM. A cambio de que tú me dejes tranquilo, no me metas preso. Y en el futuro veremos hasta si la coyuntura política... Sí, porque ya ninguno va. Veremos si la coyuntura política hasta puede, se puede lograr una modificación de la Constitución para quitarme el nunca más. Eso es lo que yo veo. Y Polito Mejía, bueno, y Polito Mejía, ¿cómo está? Está bien, porque la mitad del gobierno es de él. Así que, ¿para qué él coge la presión de que de ser presidente o de intentarlo sin cogiéndolo suave en su casa tiene la mitad del gobierno? Eso es lo que se está verificando en el escenario político y, por supuesto, hay que tomar en cuenta el daño, especialmente en la clase media, que ha de sentirse engañada por la promesa de que se iba a combatir la corrupción. Una promesa que ya se desvaneció y que crea frustración, especialmente en la clase media, que es la que piensa un poquito.